Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. En este video nos envían un iPhone 12 que no funciona el Wi-Fi ni el Bluetooth. Vamos a aprender cómo repararlo en este video. Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Un teléfono bastante nuevo con los mismos problemas que venimos viendo desde el iPhone X. Y esto no va a parar. Los nuevos iPhone 13 también van a traer el mismo problema que en algún momento los botan. Y adiós Wi-Fi, adiós señal, adiós Bluetooth. Y todo esto se debe a que son teléfonos tipo sándwich, le llamo yo. Es una placa abajo, luego un interposer y otra placa arriba. Con una microfisura que existen esas placas, adiós teléfono. Y pues acá es prueba de ello. Un teléfono que la verdad es bastante nuevo. Se pudiera decir, es un teléfono de gama alta. Y tenemos esta falla. Disculpen por tener mi mesa un poquito sucio aquí, mi tapete. Vamos entonces a empezar con este teléfono. Estos teléfonos son un poquito más complicados que los otros. Así que vamos a ver. Esto es un típico, ¿qué me gustaría decir? Un 90% seguro que es problema de unión de placas. Esta pantalla es un poco difícil de sacarla. Así que vamos a intentar hacerlo de la mejor manera, ¿ok? Aquí tal vez nos vamos a tardar un poquito. Pero es porque esta pantalla viene pegada. Y pues hay que aplicarle un poco de calor. Vamos a apagar. Por cierto, no se los enseñé antes de... Bueno, lo voy a intentar separar y luego lo encendemos. Lo vamos a encender porque quiero enseñarles que no funciona, ¿ok? Tener mucho cuidado con esta pantalla porque es una pantalla súper delicada. Aquí está. 19.72 creo que me dijeron. Ahí está. Y vemos si el Wi-Fi y el Bluetooth está desactivado. O sea, si nosotros entramos a ajustes y queremos ver Wi-Fi, está simplemente en gris, ¿verdad? Entonces vamos a reparar esto con mucho cuidado. Recordémonos que la pantalla de estos modelos está por al otro lado. O sea, que estos se abren al contrario, ¿verdad? Se abren para acá. Listo. Lo vamos a apagar entonces. Acá. Perfecto. Y ahora vamos a desarmar este equipo. Aquí tal vez me voy a tardar un ratito porque esto sí trae tornillos hasta por bromear. Entonces vamos a hacer esto de manera sencilla, ¿ok? Muchos me podrán decir, Edgar, ¿por qué estás quitando la batería de ese teléfono si solo la placa vas a sacar? Y se debe a que para mí, no sé ustedes, si alguien ya ha desarmado estos equipos, pero para mí se me hace más fácil. Esto trae una antena por la parte de abajo. Entonces es un dolor de cabeza quitar esta antena. Entonces yo lo que hago es desatornearla y la quito más fácil con eso. Y después pues pego todo de regreso porque esto trae una antena por abajo. Algunas versiones, no todas, pero sí la mayoría traen una antena. Y ahorita se las voy a enseñar que viene soldada la placa. Entonces es más fácil para mí, desde mi punto de vista, si lo hacemos de esta manera, ¿ok? Si simplemente la desconectamos de acá y ahora lo que hacemos es separarla de acá. Ahorita les voy a enseñar cómo. Vamos a pasar acá al microscopio y les voy a enseñar de lo que se trata. Se trata de esta antena que está acá. Esta. O sea, es prácticamente una sola antena. No sé cuál es la razón por qué está así, pero yo lo que hago es aplicarle un poco de alcohol acá. Y separarla. Separarla, por ejemplo, con el bisturí. Acá en medio. Así. Así. La separo de aquí. Y también de acá. Listo. Y entonces ahora ya queda esta antena suelta. Ahora lo que veo que me falta, no sé qué. Creo que... Ah, perdón. Aquí falta un tornillo. Ok. Perfecto. Y ahora tiene que salir esto. Vamos, vamos. Tengo que quitar este también. Ok. Perfecto. Entonces sacamos el board con esta antena. Porque esta antena viene soldada en la parte de atrás. Entonces, el teléfono es un poquito, un poquito, nada más. Que me estresa esa parte. Entonces esta antena viene soldada aquí. Entonces, esto lo podemos quitar con un poquito de aire. Vamos a ver si lo podemos quitar a unos 300 grados. La verdad yo lo sé quitar con el cautín para serles honestos. Pero pues esta vez voy a intentarlo hacer con... Con la estación. A ver si no lo termino aquí... Rompiendo. Esto se quedó un pad ahí, pero eso no importa. Ok. Listo. Entonces, ya tenemos la placa acá. Acá está la placa de este iPhone. Entonces, no hay nada que revisar. La verdad. No podemos como revisar muchas cosas. Porque pues esta placa simplemente la tenemos que separar. Acuérdense que todo lo que es Wi-Fi viene en la parte de abajo. Esta placa se mira claramente doblada. O sea, no sé ustedes, pero se ve doblada esta parte. Entonces, vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Ahora, esto debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos teléfonos ocupan mucha temperatura. Esta es la placa del 12. Vamos a ver. Esto es lo único que no me gusta de esta precalentadora. Esta es la placa del 12. Ok. Entonces, esto va así. ¿Verdad? Entonces, esto va así. Perfecto. Listo. Y ahora, ¿qué temperatura le voy a poner? 200 grados. Ok. Y pues nada más. Vamos a encender esto. Ahí está encendiendo. Recuérdense que esta estación mía llega muy rápido. A una temperatura muy rápida. Vamos a poner un poquito de estaño por acá. Para ver cuánto tiempo... Para ver cuando estemos ya seguros. Ok. Vamos a guardar esto. Entonces, aquí nos vamos a esperar tal vez unos 4 minutos por ahí. No sé, esto... Los iPhone 12, acuérdense que traen soldadura 220 en el interposer. Entonces, es algo que va a tomar su tiempo. Por ejemplo, aquí mi estación ya llegó a 200. Ok. Yo lo voy a dejar en 200. Lo que voy a intentar hacer es ir separando por acá. Ahora, vamos a esperarnos. La temperatura aquí, yo siempre me fijo en... Pongo un poco de estaño en la parte de arriba. Y eso me está diciendo a mí que esto pudiera ya estar listo. Ahí está en 200 grados. Aquí, si se dan cuenta, ya llegó a la temperatura. O sea, la esfera ya se formó. Pero, estamos viendo de que la placa esta es un poco más dura. Ok. Yo, por ejemplo, si quisiera sacar esta placa, todavía está en... No está lista, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir intentándolo. Aquí yo ya estoy en una temperatura que aparentemente ya llegó hasta arriba. Pero el interposer es un poco más... Le vamos a subir un poco la temperatura. No, no es aquí. Vamos a subir 20 grados más. Vamos a subir 20 grados. Perfecto. Perfecto. Con mucho cuidado porque esto está bastante caliente. Ok. Ahora lo vamos a apagar. ¿Qué dice dónde se apaga esto? Ahí. Ok. Y vamos a dejar esto a un lado. Y, pues, aquí está la placa. Vamos a esperarnos que esto enfríe un rato. Para mientras, pues, voy a ir a traer un iSocket. Ok. Aquí tengo el iSocket de la serie 12. Vamos a traer esta placa por acá. Creo que va aquí. Listo. Ahora va esto aquí arriba. Perfecto. Ahora va esta parte aquí arriba. Y luego va esta parte aquí, si no me equivoco. O aquí. Listo. Así es como esto va. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer el iPower. Y vamos a ver si esto no quedó en corto. iPhone 12. Vamos a conectar la batería por acá. Ok. No tenemos corto. Eso es bueno. Y lo único que siempre se me olvida en los iPhone 12 es el botón de encendido. Siempre se me olvida. Pero primero voy a conectar la pantalla. Y acuérdense que en los iPhone 12 también deben de conectar lo que es el sensor de arriba. Porque si no, no enciende. O sea, la pantalla se les va a apagar. Yo creo que el botón de encendido es una línea de esas. Una línea de esas es el botón de encendido. Si no me equivoco. Pero bueno. No lo vamos a hacer adivinando. Vamos a pasar a la ZXW. Vámonos a iPhone 12. Ok. Y el botón de encendido yo sé que está por aquí. Volume down. Volume side. Es este, ¿vean? Entonces simplemente con hacer un corto en las dos de abajo. En estas dos. Y el telefonito tendría que encender. Ok. Vamos a pasar acá. A ver si enciende. Listo. Ahí está encendiendo. 19.72. Creo que es la contraseña de este teléfono. Si no me equivoco. 19.72. Ahí está. Ahí tenemos. Pero ahora tenemos problema con que dice buscando. Ok. Entonces este es un problema que me pasó también en otro teléfono. Ahora este teléfono no va a dar email. Pero lo que voy a hacer es limpiar bien bien toda la placa. Ok. Voy a limpiar toda la placa y vamos a volver a revisar. Ok. Vamos a quitar todo lo que es el... Todo el interpose. Lo vamos a limpiar bien bien. Y luego vamos a volver a probar. 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 Ok entonces acá Ya lo terminamos y podemos ver Sin sim y wifi Y bluetooth funcionando, porque pasa esto De que me gusta limpiarlo, porque algunas veces Cuando lo quitamos En la quitada, acuérdense que como eso está Líquido, entonces cuando lo quitamos Algunos pads se unen y crean Algún problema por ahí Aunque Ahorita Aquí está, si le damos Ahí dice sin sim Ok entonces Ya nos dio sin sim, verdad Ahora lo que vamos a hacer es Pues revaling a la placa De abajo, ok Y lo montamos Lo probamos y vemos si Esto ya funciona, ok Entonces nuevamente el revaling Lo voy a estar haciendo Con Estos, verdad Los stencil estos Que son mis favoritos de Kianli Y Luego lo pegamos Entonces Terminemos este telefonito Y veamos que quede Funcionando Al 100 Ha! ¡Suscríbete! Acompa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Ok, luego de un largo, 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 largo proceso. Aquí tenemos el teléfono con Wi-Fi, con Bluetooth y dice no SIM. Esto es cuestión de hacerlo despacito, de llevarlo ahora a armarlo, pegarlo y ahí tendría que estar todo. Ahora, eso lo vamos a hacer aquí con calma. Esta antena simplemente le voy a aplicar un poco de estaño y pues eso debería de pegar con la parte de acá. Ok, entonces simplemente para pegarla. Y eso sería todo. Simplemente con estaño, simplemente con estaño aquí en la parte de arriba. Entonces vean donde quedó, entonces vean donde quedó abierto exactamente donde yo lo levanté y se me olvidó doblarlo un poquito ahí a la hora de pegarlo. Pero pues ahí estamos viendo que el teléfono quedó. Está funcionando. Ahora simplemente sería de armarlo y eso se acabó. Así que los iPhone 12, la verdad, vienen un poquito más de delicados con respecto a las temperaturas. Entonces debemos de practicar el rebaling. Un consejo que le doy es el estensil. Este, si se dan cuenta, queda un rebaling perfecto. Entonces se los recomiendo muchísimo. Entonces, cracks, esto es todo por este video. Este teléfono lo armamos aquí tranquilo luego que me dé un break y ya tendría que quedar listo. No olviden seguirme en las redes sociales, dejar su like, compartir este video y sobre todo suscribirse. Hemos visto que el 70% o más de personas que ven estos videos no están suscritos. Suscríbase al canal y va a ver que vamos a aprender muchísimo. Cuídense mucho, cracks y nos vemos en un próximo video. Bye.